Muchas veces pacientes y amigos me preguntan si los urólogos solamente atendemos a hombres o también atendemos a las mujeres. Yo les respondo, nosotros los urólogos atendemos casi el mismo número de hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, como ustedes saben, también sufren de condiciones de las vías urinarias. Las mujeres sufren de litiasis o cólicos nefríticos. Es decir, las mujeres pueden presentar piedras en las vías urinarias. Las mujeres presentan incontinencia urinaria. Es decir, a la mujer se le escapa la orina a veces cuando tose, a veces cuando estornoduda y eso lo diagnosticamos y lo tratamos los urólogos. Las mujeres presentan prolapso en las vías genitales. Las mujeres con la edad, después que parieron, pueden presentar un descenso de la vejiga y esas condiciones de prolapso de las vías genitales los tratamos los urólogos. Las mujeres pueden sufrir de cáncer en las vías urinarias. Las mujeres sufren de cáncer de riñón, de cáncer de vejiga, de cáncer de ureter y esas condiciones las tratamos los urólogos. De manera que sí, nosotros los urólogos tratamos tanto a hombres como a mujeres con afecciones de las vías urinarias o de parte del aparato genital, tanto del hombre como de la mujer.